PIN, PON, CON Facultad de Ingenierías Nombre Nayibe Cano Decana, ¿cuáles oportunidades prácticas tienen nuestros estudiantes? Del programa de Ingeniería Industrial tenemos cuatro modalidades de práctica empresarial entre ellas está el contrato de aprendizaje que es donde ellos hacen una inmersión por seis meses en una empresa hay otra modalidad que es el plan de mejora que son aquellos estudiantes que ya están vinculados laboralmente entonces hacen un trabajo adicional donde están en otra organización generando un valor agregado sin que tenga que dejar su trabajo actual hay otra que es el empresarismo que es donde hacen toda la idea de negocios para crear una empresa y tenemos otra que es el trabajo de grado entonces en el primero que es el contrato como tal de aprendizaje tenemos entonces la inmersión en una empresa y tenemos diferentes empresas tenemos por ejemplo en el abanico está Bancolombia, ISA, Colcerámicos, está Alimentos Cárnicos tenemos Exen, o sea tenemos muchas empresas donde pueden hacer su pasantía ¿Y cómo promovemos desde la universidad la innovación empresarial y sumergirnos en este mundo para nuestros ingenieros industriales? Bueno, para nuestros ingenieros industriales lo primero que tenemos en esas estrategias es la primera un plan académico actualizado que esté articulado con los resultados de aprendizaje y que desde los proyectos de aula de clase den esas competencias tenemos unas asignaturas que son básicas como es innovación ecosistemas digitales, inteligencia de negocios tenemos gestión tecnológica y como te dije ahorita en la práctica profesional tenemos entonces empresarismo entonces con todas estas estamos desde el currículo aportando a la innovación, a la gestión empresarial la línea de profundización en modelamiento y gestión de desarrollo industrial también apunta a la gestión empresarial la segunda estrategia que tenemos nosotros es hacer inmersiones en las empresas pero no como práctica sino visitas a las empresas para que ellos estén permeados de todo lo que tiene que ver con el ambiente de las innovaciones en las empresas y otra estrategia que tenemos pero esa es articulada con diferentes facultades de ingeniería de la región Antioquia con la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería es hacer retos empresariales donde nuestros estudiantes participan en estos retos para dar soluciones a los problemas reales en una empresa obviamente desde bajo la normatividad de innovación y gestión empresarial ¿Y respecto a nuestros ingenieros informáticos con qué espacios o laboratorios contamos? Bueno, en la facultad tenemos al servicio siete salas de cómputo para soportar las asignaturas o sea lo que tiene que ver algoritmos, estructura de datos, bases de datos, redes de datos pero también tenemos los laboratorios para electrónica digital, simulación, física mecánica y tenemos una sala multitareas que es la sala de cómputo especializada donde allí se pueden trabajar diferentes lenguajes de programación se puede trabajar bases de datos, se puede trabajar el hacking se puede trabajar también todo lo que tiene que ver con cálculos matemáticos y todo lo que tiene que ver con ambientes de animación ¿Y cómo los preparamos para estos desafíos éticos y morales en el desarrollo de software y en la seguridad en la web? Bueno, entonces igual como en Ingeniería Industrial obviamente desde el currículo un plan académico actualizado pero que apunten a que tengan obviamente toda la responsabilidad ética partiendo desde las asignaturas ética y responsabilidad ambiental tenemos otra asignatura que se llama legislación informática que le da todas las competencias para trabajar éticamente y bajo la norma ISO 27000 tenemos seguridad informática y el top de nosotros que es una línea de profundización en seguridad informática ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a salir con todas las competencias en ciberseguridad hacking ético y hacer desarrollo de software con una forma ética y sobre todo que asegure los datos de la información Listo, muchísimas gracias Decana